El equipo de Biogen lo componemos nosotras dos, básicamente. Desde aquí centralizamos el seguimiento de todas las víctimas pertenecientes a la demarcación de la compañía de aquí de Alcañiz y siempre es en colaboración con el resto de puestos aledaños a esta compañía, porque nosotros centralizamos la información, pero estamos aquí para garantizar la protección de las víctimas. Por lo tanto, eso siempre es en concordancia con las patrullas de los demás puestos. Con nuestras entrevistas que hacemos periódicamente con la víctima, también depende del riesgo de la víctima, pues ella se siente, no sé, que le preguntas cómo va todo, su seguimiento y eso también refuerza a la víctima que no está sola. La diríamos a los diferentes organismos también, servicios sociales, psicólogos, depende de lo que le haga falta a la víctima y es el protocolo. Puede ser a través de la propia denuncia de la víctima o una actuación de oficio en la que nosotros tenemos conocimiento de un hecho directivo referente a violencia de género, pero que la víctima no quiere denunciar. Independientemente, si nosotros ya tenemos conocimiento de ese hecho, aunque la víctima no denuncie, nosotros actuamos de oficio y se pone en conocimiento de la autoridad judicial, que será el juez el que en su caso dictamine medidas judiciales de protección y continuaríamos nosotras con el procedimiento y el protocolo, según la Secretaría de Estado de Seguridad también. Bueno, yo actualmente lo que llevamos de año, pues hay unas 27 hechos delictivos con referencia a violencia de género, pero algunas se han archivado, otras es que esto es muy variante y hay nuevas, se archivan otras, entonces un número fijo es difícil, porque ayer se alineativa a una víctima porque finalizan las medidas, pero viene otra que viene de otro lugar, entonces esto es muy variante. Hay veces que una vez se inicia el protocolo, la víctima no quiere continuar, por distintas circunstancias llega a sede judicial y finalmente, pues por diversas circunstancias, pues se archiva, se archiva y ya no tiene medidas judiciales de protección, por lo tanto el protocolo pues varía. Pero lo que está claro es una cosa, que la víctima que no se quiere dejar proteger, no se le puede proteger. Por lo tanto es muy importante que una vez que empieza, continúe, nosotros lo que dice mi compañera, pues les ofrecemos toda la información sobre los servicios asistenciales de los que dispone, para que su protección sea efectiva y que salga de esa vida anterior, que es por lo que ha venido aquí a denunciar o por lo que se ha iniciado la actuación policial. Por eso es muy importante que siempre denuncien, que es importante la denuncia. Los recursos son los mismos, da igual el núcleo, la cantidad de población que haya en cada núcleo, eso es independiente, ¿no? Siempre se intenta dar el servicio adecuado a todas ellas, ¿no? Y la orden de protección que le ponen desde el juzgado, pues siempre se va a adecuar a las circunstancias de la víctima y autor, para garantizar también ellos, por su parte, la protección de la víctima. Pues yo he estado mirando y sí que es extraño que nosotras estábamos preparadas para lo que hubiera podido, porque sí que es cierto que se activó como un seguimiento un poquito más estrecho con el tema de lo de la Lercos, ¿te acuerdas? Que nos dijeron llamar y que instalasen una aplicación que es del Ministerio Interior, que se llama Lercos, y pues intentar un poquito más, pero realmente no ha habido mayor casos en el confinamiento, sino después del confinamiento también, durante el mes de junio, julio, ha habido más que en el confinamiento en sí. Hombre, es una manera de centralizar el conocimiento y circunstancias de cada una de las víctimas en una sola oficina, ¿no? Pero si bien es cierto que, como hemos dicho antes, lo hacemos siempre en concordancia con los restos de puestos relativos y a los que pertenece la demarcación donde reside la víctima. Si no, nosotras por sí, solas, no tiene que ser en concordación con los demás, con todos los puestos que pertenecen a esta compañía. Hombre, en un principio, nosotras estamos aquí para asegurar la protección de la víctima, ¿no? Asegurándonos con las medidas obligatorias de protección policial. Entonces, en un principio, por nuestra parte, está cubierto, no hay ningún problema. En base al nivel de riesgo que pueda dar la víctima a través del sistema de víctimas Biogen, pues tiene unas medidas de protección policial distintas a cada una de ellas y en un principio se aseguran para ella, que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!